Dora Malú Michercamarena, ella está este viernes en León en los preparativos del Foro de la Paz que se celebrará el próximo 4 de octubre con las víctimas de diversos delitos en Guanajuato. Conocer el estado real que guarda Guanajuato y que con estos hechos resulta lo más importante en la situación de inseguridad, de violencia, de derechos humanos, de desapariciones forzadas. Malú, buenas tardes. Hola, Arnoldo, un abrazo a ti y a todo tu auditorio. Pues señora senadora electa, señora senadora, perdón, un gusto tenerla aquí. ¿Cómo estás? No, más gusto escucharte y platicar con tu auditorio, con mucho gusto. Te pregunto primero, para desahogar esto, ¿cómo van los preparativos del foro? ¿Cómo va caminando esto? ¿Cómo colaboran las diversas instituciones a las que ustedes han invitado? Muy bien, una extraordinaria convocatoria, un gran entusiasmo por parte del sector empresarial, del sector académico, de las organizaciones sociales. Yo veo un gran empeño en ponernos de acuerdo y sobre todo de avanzar en un foro de reconciliación, en un foro de paz y de contribuir, porque todas y todos, sociedad civil, gobierno, todo mundo tenemos que comprometernos con este tema para que la seguridad, la justicia, la paz, con dignidad y sin tanto atropello a los derechos humanos, pues sea una realidad ya en nuestro estado y en nuestro país. Entonces, vamos muy bien, hemos tenido varias reuniones de organización, hemos tenido la propuesta del listado de invitaciones, la semana que entra tenemos ya la, dijéramos, la lista definitiva de las mesas, pero por lo pronto evidentemente habrá unas mesas especiales de víctimas y además temas específicos para tratar en general en el foro. En las mesas se tratarán todos estos temas y habrá unas mesas específicas para las personas que tienen esta situación de víctimas y serán escuchadas y simple y sencillamente lo que haremos es tomar todas estas experiencias y estos testimonios y también las propuestas porque queremos que se transformen en políticas públicas, pues para transformar y contribuir a una paz y a un Estado más pacífico y a un país más justo y equitativo. Oye, Malú, la situación de Guanajuato, pues se viene deteriorando muy rápido, muy progresivamente. De cuando ustedes plantearon estos foros, bueno, de cuando tú empezaste campaña, de cuando empezábamos a discutir qué pasaba. Al día de hoy parece que el deterioro es mayor, el abismo en el que estamos metidos más profundos. ¿Se va a hacer cargo de esto el foro? ¿Entraremos a estos temas? Mira, lo que vamos a entrar es a escuchar propuestas y a las víctimas. Y yo creo que no necesitamos ahondar más en las estadísticas y en la situación que está profundizada en Guanajuato. La inseguridad, el huachicol, el robo, los homicidios dolosos. Todos sabemos que no es una novedad y eso no necesita saberlo el gobierno a través de un foro. Ahí están, ahí están los delitos cometidos, ahí está la impunidad, pero tenemos que sacar la casta. Tenemos que reorganizarnos, todas y todos, para que esto salga. Sí, sí, te escucho. Sí, nos tenemos que reorganizar. Y entonces, si bien estos datos nos van a servir y van a ser parte de las propuestas y van a ser parte de la exposición de motivos de quienes quieran llegar ahí a hacer una propuesta específica, pues no podemos ocultar la situación que está viviendo Guanajuato. Y bueno, pues viene un nuevo gobierno, hay una gran esperanza en la gente que votó por el gobierno que entra y que tendrá que gobernar para todas y para todos y responder a las necesidades y a la exigencia ciudadana de que no se puede seguir viviendo en esta incertidumbre y en esta inseguridad. Pero eso no le toca al foro. Al foro le toca escuchar, le toca proponer, le toca contribuir en una política pública, en un programa que por ahí sea muy exitoso y que deba ser extendido a todo el país y a todo el Estado. Eso es. No es un evento organizado por el gobierno estatal únicamente. Es una voz, una convocatoria que nos ha hecho el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y al que hemos querido sumarnos todas las voces. Y eso es lo que haremos. Muy bien. 4 de octubre en la Universidad de Guanajuato, en su... Sí. Aquí en el foro cultural. La invitación es una invitación por... Nos tienen que pedir que sean invitados. Nos va a salir la invitación, pero te tienes que registrar vía electrónica y te vamos a dar la posibilidad de asistir. Sin embargo, ya tenemos una lista de propuestas de gente que se ha puesto en contacto con nosotras, con nosotros, para publicarla, la invitación, para mandarle su invitación. Quien no tenga este registro por... Es chico el aforo, ¿no, Malú, de este teatro, de este escenario donde se va a llevar a cabo? Se va a llevar a cabo en la Universidad de Guanajuato, en el Campus Poliforum, la inauguración. Y luego las mesas, pues ya nos iremos a las distintas mesas. La gente que no haya quedado registrada, pues se le pondrá también un espacio, ¿sí? Pero, por supuesto, sabemos que la prensa estará presente en la inauguración, pero, pues ya en las mesas, en ningún foro ha estado la prensa, ni con cámara, ni con grabaciones. Y ya al final, pues estaremos dando también una rueda de prensa. Muy bien. Oye, quiero hacer un punto y aparte. Sí. Porque además, bueno, pues eres senadora por Guanajuato. Aunque estés muy pendiente de lo que pasa en México y muy activa en la Cámara, también te quiero preguntar cómo estás viendo la conformación del nuevo gabinete, del nuevo Congreso, bueno, esto que está pasando con los diputados, la paridad en el Congreso ordenada por el Tribunal Federal, la integración del gabinete de Diego Sinué. ¿Cómo ves a Guanajuato? Pues mira, yo veo que importar gente de fuera le ha salido muy caro al Estado. Son casi dos años de aprendizaje en lo que conocen el Estado, la problemática, conocen todo. No ha sido fácil, le cuesta muy caro al Estado. Hay experiencias fatales, ¿no? Fatales. Con el secretario de Educación que tuvo aquí Fox, fue una de las experiencias. Rivera Barroso. Sí, claro, Rivera Barroso. Y la verdad no tenía ningún sentido, dijéramos, es no reconocer los liderazgos, los esfuerzos que hace la gente aquí, el magisterio. ¿No te llama la atención que en un gabinete panista que por primera vez integra mujeres, no hay paridad, pero hay mayor presencia, sean foráneas y no locales? No, es increíble, porque es una afrenta a los liderazgos femeninos que hay en este Estado. No puede ser que no pueda haber tres mujeres en este Estado realizando acciones tan importantes o líderes o especialistas en temas como la educación. A ver, no me vengan a decir con eso. Y no se digan los otros dos puestos que sí conocemos que hay expertas y que les ha costado mucho trabajo tener la experticia. Claro, turismo y medio ambiente. Entonces, yo te lo digo porque no es correcto, no es una buena señal. Yo no tengo personalmente ningún problema con Yolosóchitl, pero bueno, la señora fue destituida como la rectora y además no resolvió un problema estudiantil que tenía que haberlo resuelto. Pero, entonces, ¿para qué ponerle tanto riesgo? Habiendo tantas personas aquí con una extraordinaria trayectoria que pueden perfectamente ocupar el puesto de secretarias de Estado y lo pueden hacer con mucho gusto. Entonces, pues venir a becar a gente de fuera le ha costado muy caro a Guanajuato, muy caro a Guanajuato. ¿Y qué te dice que nos reserven hasta el último momento las definiciones en materia de seguridad? Mire, es una práctica, es una práctica muy cotidiana de los gobiernos. Andrés Manuel no lo ha hecho. Andrés Manuel dijo, yo voy a mandar esta terna, ¿no? Y ayúdenme en donde tengan que, no me voy a saltar las trancas. Pero aquí estamos a pocos días y no tenemos idea, ¿no? ¿Quién pudiera ser el secretario de Seguridad y el procurador de Justicia? O si se quedan los mismos. No, yo creo que ahí la lección aprendida es terrible. No, hombre, yo creo que no, no podría tomar esa decisión el gobernador entrante. Te pediría que estés preparada para todo. Hay que estar preparadas para todo, pero, a ver, aquí necesitan presentar un plan emergente. Esto no es un tema de plan de desarrollo, es un plan emergente de seguridad para prevenir, atender y sancionar la seguridad, para prevenir y atender la impunidad y el acceso a la justicia de todas las personas en este estado. No, si no son enchiladas. Aquí tomémonos en serio una responsabilidad de Estado y a darle a la transformación de las leyes y a un compromiso, porque la gente tiene mucha esperanza en el nuevo gobierno. Votaron por Diego Sinué y por todo el equipo. Y ese equipo sabe, y lo sé, Luis Ernesto es un gran hombre responsable y tiene una gran carga de trabajo, pero también ese equipo sabe que no pueden caer otra vez en el amiguismo, en los cuates, en las cuotas y en no responderle a Guanajuato. Yo sé que lo van a hacer bien, pero que no cometan errores de inicio. Vamos a esperar qué pasa, pero que presenten su plan emergente de seguridad y su plan emergente de Procuración de Justicia. Finalmente, te quiero preguntar del Senado. ¿Cómo van? ¿Cómo empezaron? Ay, muy bien. ¿Qué se siente ser mayoría? Y ya la oposición se queja de que la mayoritean. No, que no se quejen. Ay, por favor, que hemos buscado el consenso. Tú no sabes qué aterciopelada, qué serenas han sido nuestros puntos de acuerdo, nuestras iniciativas. Se han estado sumando muchos grupos parlamentarios. Ayer, lamentablemente, no entendió Acción Nacional. El sentido de la disminución de los tiempos. Y es que, la verdad, sabía que disminuir los tiempos para que todo mundo participara, porque se quedaba todo en el tintero. Y estamos muy, 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 pues, preocupados. A mí sí me preocupó que se saliera Acción Nacional, pero también fue una táctica dilatoria, porque se iba a aprobar la ratificación del convenio 98 de la OIT, que asegura el acceso, pues, a la contratación colectiva y el derecho a la sindicación. Cosa que está esperando el sector obrero desde hace más de 70 años. Entonces, fue una táctica dilatoria, porque ya sabemos que hay compromisos ahí con los grandes empresarios, con gente que no quiere este tipo de prácticas democráticas al interior de los derechos de las empresas. Y, bueno, pues, ni modo. Yo lamento que se hayan salido, porque hubiéramos querido escuchar sus argumentos. Pero el PRI, que también se salió, se regresó. Tuvimos una extraordinaria intervención del mero mero del STM y votamos todo mundo por unanimidad. ¿Por qué? Porque estamos en la cuarta transformación y se merece este país que se le reivindiquen, se le regresen sus derechos que han sido flagrantemente violados, como es el derecho al sindicalismo y a la libre asociación. Y, bueno, pues, la iniciativa que presenté el primer día, la primera iniciativa, junto con Germán Martínez, en donde las mujeres de la comunidad y los hombres de la comunidad LGBTTTIQ van a poder acceder a los servicios de salud en las dependencias del Seguro Social y del ISTE. Imagínate si no estamos de fiesta. O sea, las parejas, reconocerles derechos. A las parejas, a las viudas, van a poder acceder a los servicios. Hay que llegar al matrimonio, ¿no?, a legalizar eso. No, 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 no. También parejas de concubinato y parejas de relaciones de hecho, claro. Por supuesto. No, no más se nos faltaba. Oye, el caso Velasco, sí fue... Sí, a muchos nos provocó mucho... Horrible. Levantamos la ceja, ¿eh? Horrible. Y además, pero mira, este, Arnoldo, yo no soy el tribunal. Yo no soy el tribunal. Yo no puedo violentar el derecho a tener derechos. O sea, el problema venía de origen, allá, en la Cámara de Diputados Chepaneca. Pero nomás te pregunto una cosa. ¿No va a rescatar Morena al Verde, que es el gran negociador de la política mexicana, para que haga el papel que se ha con el PRI? ¿Cómo, cómo? ¿Que si vamos a rescatar a quién? A los verdes, al Partido Verde. Ay, mira, yo, la verdad, desde esas negociaciones ni me enteré. Y la verdad, me preocupan. Pero de eso, a que yo tome decisiones como las que están tomando, pues mira, allá ellos, ¿no? Allá ellos, yo me disciplino porque no formo parte de esas decisiones. Pero bienvenidas todas las voces, y te voy a decir una cosa. Si la gente se ha dado cuenta que están en el lugar incorrecto, con las personas incorrectas, y quieren corregir, como lo hicieron muchas candidatas y candidatos que se sumaron al proyecto de Morena, bienvenidos. Con las viejas prácticas, que ni se incorporen, que ni se vengan. Pero con nuevas prácticas, de construcción de un nuevo estilo de la política, así sí. Porque ya saben que aquí nos vamos a ir contra la corrupción, contra las malas prácticas, contra la impunidad. Entonces, bienvenidas las buenas voces, las buenas conciencias, y el trabajo por la nación. Eso sí no podemos decir que no. Muy bien. Además de esta iniciativa que mencionas, junto con General Martínez, para derechos de la comunidad de la diversidad sexual, ¿algún otro trabajo o proyecto en puerta? Pues mira, estoy ayudando ahorita en la transición en el Instituto Nacional de las Mujeres. Estoy colaborando con la ministra Olga Sánchez Cordero para la presentación de una terna. Ya se está entrevistando a aspirantes. Pero bueno, la terna tiene que presentarse al presidente, el presidente la decide. Y estoy en el equipo de transición, recibiendo la administración del instituto. Y estamos preparando una serie de reformas, te voy a decir, en materia de salud sexual y reproductiva, por supuesto. Estamos metiendo reformas a la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia. Y vamos a meter muchos temas, como el de ayer, el convenio. Y vamos a trabajar sobre el convenio 189 del reconocimiento del trabajo doméstico en este país. Ya estuvo bueno que dos millones y cacho de trabajadoras del hogar no son reconocidas, no tienen seguridad social y tenemos que trabajar con eso. Muy bien. Nos tienes al tanto, ¿no?, para estar dándole seguimiento a esto. Y el 4 de octubre ahí estamos acompañando a los Malú en el Foro por la Paz. Claro que sí, te mando un abrazo. Cuando ratifiquen a Samarri Pellalbor, te voy a hablar para entrevistarte. Ah, claro. Tú háblame. Muchísimas gracias y un abrazo. Igualmente. Saludos a ti y a todo tu auditorio. Gracias. Ahí está.